... Bueno, hoy no estamos en Entre Café y Café, porque falta el café. Pero sí estamos con la temática, estamos con los invitados, estamos con los protagonistas de este programa. Usted sabe que el día 26 se celebra el Día de Empleo de Comercio. Pero, lógicamente, se lleva el domingo por una cuestión lógica de la celebración en familia, sobre todo. Y esto quiero recalcar. Desde hace años tengo la suerte de compartir yo los festejos del Centro de Empleo de Comercio de General San Martín. Cada vez hay más gente, cada vez hay más obras, cada vez hay más anuncios. Y realmente con esto nosotros nos sentimos muy, pero muy bien. Porque nos sentimos parte de esta familia mercantil. Nos hacen partícipes de muchas cosas, nos apoyan en otras, hacen realidad muchas, pero muchas cosas. Y sobre todo, hay un gran apoyo para los empleados de comercio. Por eso yo vine y ahora, en este momento, vamos a charlar con la gente que tiene la responsabilidad de manejar los destinos del Centro de Empleo de Comercio. Me estoy refiriendo a los secretarios que, día a día, hacen realidad, a lo mejor la ilusión de mucha, pero mucha gente. ¿Cómo está, Miguel? Hola, Guillermo. Es para mí y para toda nuestra gente un gusto enorme poder estar con vos y con todos los amigos de los medios de prensa que estuvieron ahí presentes porque han acompañado esta hermosa jornada para nosotros. Jornada hermosa porque, como lo dijimos al principio, hace 38 años que nosotros adquirimos este terreno y hace exactamente 38 años que esperábamos la posibilidad de que lloviera el asfalto en la calle Belleville, ex calle El Sauce de buen orden. No fue sino gracias a un enorme esfuerzo que hicimos desde el sindicato y un enorme, enorme esfuerzo y colaboración que recibimos de la Dirección Provincial de Vialidad de la Delegación San Martín. Por ese motivo hemos logrado que los compañeros puedan acceder ahora sin andar por el polvillo. No es porque sea malo, sino porque no se merecen andar por la tierra. Todo el día el empleado de comercio trabaja mucho y cuando viene a descansar a su camping merece también llegar en condiciones para disfrutar de este hermoso paisaje que nosotros le ofrecemos y le proponemos a todos los empleados de comercio. Navarro, ¿disfrutando el día? Sí, Guillermo, gracias a Dios. Como dijo Miguel, disfrutando el día y cumpliendo un sueño más para los empleados de comercio. Y a esto hay que agregarle, por la buena relación que tenemos con la nueva generación, que en verano los micros van a entrar hasta nuestro camping. Así que el afiliado va a tener que llegar a nuestro camping. Bueno, yo lo decía recién cuando hacía el pie de entrada, de que en cierta manera, hablando de pie, en cierto, da pie para hablar de las realizaciones, de los proyectos, de las iniciativas que año tras año hacen realidad el centro de empleado de comercio. Vos sabés que estamos inmersos en una tarea de inversiones para crecimiento, para bienestar y para mejorar las condiciones de nuestra estancia en este lugar. Es decir, cada persona que viene a una fiesta pueda tener su comodidad, cada persona que viene a disfrutar del día en el camping, de la pileta, etcétera, en el verano, pueda disfrutar a pleno y tenga ganas de volver, de quedarse como a quien dice a vivir, porque esta es la segunda casa de un trabajador. Este es el único lugar que los empleados de comercio tienen de manera gratuita porque el aporte lo hacen muy, muy mínimamente, mensualmente, y cuando lo tienen que utilizar es una casa que pueden utilizar como si fuera la propia. Y con las condiciones que le brindamos de este hermoso camping, de estas hermosas instalaciones y de las comodidades de las cuales estamos dotando a nuestro camping. Vos verás que conocés el lugar, conocés el entorno de nuestro lugar durante muchos años que venís a nuestra fiesta y a nuestro camping y verás que año a año vamos progresando porque necesitamos dotar a este lugar de mejores comodidades. Es una etapa difícil entrando en la, a lo mejor no sé si la peor o la realidad que le toca a vivir a diario que es mantener los puestos de trabajo, Miguel. No hace mucho se cerraba un supermercado de San Martín, pero también tenemos la suerte de que se inauguran otros, ¿no es cierto? ¿Cómo en esa tarea? ¿Cuál es el mensaje para esa gente que a lo mejor no tenía empleo luego de cerrar el supermercado? ¿Vos sabés que a nosotros nos cayó? Si bien teníamos ya, esto lo hemos hablado, nosotros teníamos, veníamos diciéndole a la empresa que tenía que cambiar metodologías, estrategias de venta y de comercialización. Nosotros advertíamos, después de los 80 trabajadores que ingresaron a trabajar hace 15 años en Carrefour, en San Martín, quedamos con 22 trabajadores y más dos encargados, un gerente y un encargado, 24, de los cuales esos dos siguen trabajando porque la empresa todavía no ha entregado el local comercial, pero digo, los 22 que quedaron afuera fue un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a cerrar, pero esperábamos que fuera más adelante. En buena hora que ya se produjo el cierre, porque nosotros tenemos ubicado casi al 75% de los trabajadores de esa empresa. Y siempre hicimos hincapié en lo mismo. Tenemos personal en la empresa que acaba de cerrar de excelente capacidad laboral. Nosotros tenemos garantías, sobre todo esos trabajadores, porque la mayoría tenía los 15, 16 años que duró la empresa en nuestra zona. O sea que había experiencia, hay mano de obra calificada, que es lo que nosotros queremos entregarle a los nuevos que están viniendo y a los que no, que no son nuevos, que hace tiempo que están, que abren sucursales, distribuidoras, etcétera. Queremos mandar esa gente porque, vuelvo a repetirte, es mano de obra calificada. Lo dijo el gobernador en uno de los párrafos, se cierran fuentes, pero se abren otras. Nosotros no queremos que se cierren fuentes, queremos incrementar la fuente de trabajo. No lográbamos nada en su momento quemando cubiertas, haciendo escándalos. Todo el personal de Carrefour fue debidamente indemnizado, con una indemnización que no es que sea la solución al problema de la vida, porque el trabajador lo que quiere es trabajar, pero cumplieron en tiempo y forma cosas que... Hay trabajadores de empresas que desaparecieron, que se fueron, que licuaron los capitales que tenían en nuestro medio. Personas que nacieron y se crearon en San Martín, se fueron como una rata, escaparon y no le pagaron al personal. Me refiero al señor Rávida, de Calzados Béneto, hoy se llama Nuevo Béneto, Vía Béneto, lo que sea. Esta gente se fue, Antonio Felipe Rávida de San Martín, y no indemnizó al personal. No tuvo en cuenta a nuestro compañero Videla, que murió trabajando en la empresa y ni siquiera fue capaz de indemnizarlo ni de darle un solo peso a la vida y a sus hijos. Entonces, digo yo, gente que vino de afuera cumplió, y gente que nació acá se escapó como una rata, porque ese escapó como una rata. Hay tres o cuatro compañeros que todavía no perciben un solo peso de indemnización. Bueno, pero estamos en una época de celebraciones, ¿cierto? Y sin dejar de lado estos temas tan importantes, a los cuales se refiere a Miguel Peralta, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de San Martín. ¿Cuánta gente tenemos? Porque es difícil hacer un cálculo cuando está tan disperso, porque para el lado que va encontramos dos cosas, por un lado gente y por otro lado asado. ¿Cuánta gente hay? Aproximadamente 2.600, 2.700 personas, y aprovecho la oportunidad para saludar a la Comisión Directiva y a todos los colaboradores, que son aproximadamente 150 personas, que son las que trabajan para que esto se lleve adelante. Sin ellos no podríamos realizar esta tarea. ¿Cómo es la organización o cuánto demanda organizar, digamos, un almuerzo para 2.600 personas cuando hay que tener en cuenta el asado, hay que tener en cuenta el pan, hay que tener en cuenta el vino, hay que tener en cuenta la soda, el hielo, porque ustedes prácticamente le dan todo. Sí, nosotros 45 días, con la Comisión Directiva, con Miguel al frente, empezamos a trabajar esto. Ya para nosotros es una cosa organizada desde hace 10 años a la fecha, y cada año vamos puliendo una cosa mejor para ir mejorando, para darle un servicio mejor al afiliado acá en nuestro camping. Bueno, ¿hay algo que te llama la atención? ¿Hay algo que querrás anunciar en este momento tan importante? Sí, nosotros en lo particular de nuestro camping, vamos a anunciar la construcción para este próximo año de un salón de fiestas para 250 personas en el costado suroeste. Vamos, sí señor, vamos a construir nuevas churrasqueras adaptadas a las necesidades actuales, no sólo por satisfacer una cuestión de hacer un asado, sino que sirvan para que las personas que vienen a disfrutar del camping en invierno, en verano, en primavera, en otoño, con lluvia, con sol, estén al resguardo de las inclemencias de ese tiempo, y vamos a dotar a todos esos lugares de sanitarios propios en cada uno de ellos, a los efectos de que no debamos trasladarnos al único centro sanitario que tenemos hoy grande, que lleva ya 20 años de construido y que resulta a veces imposible acceso, porque no todos los que vienen pueden caminar y moverse por sí solos, necesitamos dotar al camping de comodidades para la gente que tiene dificultades para trasladarse. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo nuevo que vamos a hacer. Vamos a construir, porque ya lo aprobó nuestra comisión directiva, un par de cabañas más que servirán para el albergue de las personas que llegan a nuestro departamento, de los empleados de comercio que a veces reciben familiares y no tienen donde albergarlos, acá tienen la casa propia. Las cabañas de nuestro sindicato son de los empleados de comercio de San Martín, y pueden acceder a un precio muy racional relacionado con cualquier hotelería, la más barata de San Martín, lo nuestro es muy buena calidad y es propio, con atención propia. Así que esto lo vamos a hacer. Y la otra es la iluminación de la calle Belleville en el trayecto que va desde el carril norte hasta nuestro camping, y si podemos, vamos a procurar la iluminación de toda esa calle hasta el carril Chivilcoy, que es un viejo anhelo de nuestra comisión directiva. ¿Por qué? Porque acá vienen niñas, vienen chicos, vienen jóvenes, vienen muchas mujeres, vienen de noche, de día, todo el tiempo llega gente al camping, máxima en el verano. A veces no podíamos ingresar porque se torna una boca de lobos esta cuestión de la oscuridad y de la inseguridad. Así que nosotros vamos a dotar al camping de ese tipo de cosas. ¿Vos sabés que cuando lo escuchaba mi compañero que decía, ¿cómo hacen para organizar esto? Son años, ¿no? Son años. A nosotros nos cuesta juntar el dinero, ¿verdad? Pero no nos cuesta porque la gente se presta para esto. Cuando nosotros decimos, tenemos que ponernos a trabajar en nuestra fiesta, nuestros compañeros, todo el grupo de gente que colabora, que dijo 150, todos, la comisión directiva en pleno se pone de pie para trabajar para esta fiesta. Que no es difícil porque hay actitud y hay muchas, muchas ganas de servirle al compañero que está todos los días laburando en el comercio. Chino, vos sabés que a veces en este tipo de diálogo van saliendo temas que no podemos dejar de lado, ¿no? El Centro Pleno de Comercio, en un momento determinado, fue la primera institución, creo yo, del este de la provincia de Mendoza en tener una colonia de vacaciones. Me acuerdo que ya hace, no sé, la cantidad de años que se hablaba ya de la colonia de vacaciones del CEC. Estamos, o se ha adelantado, no sé, el veranito que tenemos, y ya tenemos que entrar a pensar en la pileta, en la colonia de vacaciones y todo, en este tipo de organizaciones como la de ustedes. Este año, con el arreglo de las calles y tenemos iluminación, se va a facilitar muchas cosas. Pero también es un compromiso para toda esta gente que quiere usufructuar, en el buen sentido de la palabra usufructuar, de la colonia de vacaciones, ¿no? Sí, nuestra colonia de vacaciones ya tiene 25, 26 años. El fundador es Miguel, cuando un día la vieja comisión directiva le ponía mil peros para que no se hicieran. Y hoy nuestra colonia de vacaciones es la más grande de la zona este y tiene una virtud que no tiene ninguna. Recorren un micro de la nueva generación, todos San Martín y la colonia, y los niños es la primera vez que suben a un micro y una experiencia muy buena. Y nuestros profesores son muy buenos y nuestra colonia siempre va creciendo cada vez más y con nuevas cosas. ¿Ya tenemos fecha para el lanzamiento o es como se prevé para la mes de diciembre? La nueva colonia de vacaciones comienza al martes siguiente que terminan las clases y culmina una semana antes de que comiencen las clases. Hay algo muy bueno que es para los empleados de comercio. Nosotros tenemos un convenio con la gente de Vialidad, que tenemos el camping, el predio de ellos, en el carrizal y todos los afiliados nuestros pueden asistir sin tener que pagar nada. Lo único que tienen que hacer es arrimarse por el gremio y pedir la orden para poder ingresar. Que eso es un servicio que es un tema que Miguel hace mucho hecho con la gente de Vialidad y que es un servicio que mucha gente nuestra lo está disfrutando. Bueno, yo digo siempre que es una felicidad cuando el servicio se presta más para la familia. ¿No es cierto? Porque el empleado sufre los rigores a lo mejor de la tarea, de lo que hace temprano. Pero si no está el respaldo familiar. No, no, no. Nosotros cuando anunciamos el tema de la colonia de vacaciones nos sobran hojas en los cuadernos y nos falta espacio. No nos faltan ganas. A veces por razones de responsabilidad tenemos que cerrar la inscripción. porque mal que nos pese a nosotros, pero tenemos la humildad de decir que supera nuestra posibilidad de atención a más gente. Es una cuestión de responsabilidad, no es una cuestión de mala fe ni de compromiso que no queramos asumir. A veces no tenemos, no contamos con la capacidad operativa y no queremos asumir responsabilidades de las cuales después nos tengamos que arrepentir. La colonia de vacaciones nuestra se inicia por primera vez en el año 1988. Por allá por el mes de enero, diciembre del 88, iniciamos los primeros días del mes de enero. Duraba solamente 30 días en aquella época. Nos hacía el traslado la vieja y querida TAC. Contratábamos el micro que nos hacía ese servicio. Teníamos profesores, teníamos de todo. Desde la milanesa, las albóndigas, cocinábamos nosotros. No contábamos con la disponibilidad de compañeros que nos colaboraran porque no teníamos esa suerte. Hoy nosotros tenemos profesores, tenemos docentes, tenemos colaboradores, tenemos un camping apto y adaptado para poder atender a los chicos. Esta colonia de vacaciones, que es pionera en la zona este, no solo que es pionera, sino que es el modelo de colonia de vacaciones de la cual muchas otras instituciones han imitado y felizmente llevan adelante. Si somos iguales, mejores, yo no lo sé. Solo sé que tenemos la colonia de vacaciones pionera en la zona este para atender a todos los hijos de nuestros afiliados que quieran concurrir. Hablando de pioneros de actividades, yo no sé si ustedes fueron pioneros, lo que sí sé es que son una de las instituciones que más casas han hecho en la zona, que más barrios han entregado y que más tienen a lo mejor proyectado. Porque vamos para cualquier punto cardinal en la ciudad de San Martín y está el barrio del primero, el segundo, el cuarto, el quinto, el sexto, barrio del seis. Y así se han ido poblando San Martín con barrios del seis. ¿Qué podemos decir de esto? Porque me imagino que ya se han proyectado otros. Nosotros estamos trabajando, pero muy despacito, no lo queremos hacer público, pero estamos trabajando en la adquisición de un nuevo terreno para ampliar la estructura de vivienda de nuestro gremio y para darle a nuestros compañeros la posibilidad de que puedan acceder a la vivienda propia. Contamos ya con la ejecución de 67 viviendas en el octavo, estamos en la espera de 61 viviendas más y nos van a quedar cerca de 80, 90 viviendas más para terminar ese complejo habitacional. Estamos construyendo en Junín 15 viviendas que ya están licitadas, se vienen 10 más y estamos con la promesa de 25 viviendas más en el departamento de Junín. Entonces, y tenemos en un proyecto no muy lejano la adquisición de un nuevo terreno muy, muy cercano a la propia ciudad de San Martín para iniciar un nuevo plan de vivienda. Bueno, para terminar esta nota, en cierto, podríamos seguir hablando mucho más, pero Miguel, como lleno, tienen la responsabilidad de compartir a lo mejor el brindis, el bocado con muchísima gente que hoy nos está acompañando acá en el camping del Centro Empleados de Comercio festejando su día. ¿Qué mensaje le daría en su día a los empleados de comercio, Miguel? En primer lugar, que mañana le demos cumplimiento a la ley que protege que el 26 de septiembre sea el día del empleado de comercio, vale decir la 26.541, que hagamos uso de ese beneficio que nos da la ley. Mañana, lunes 25, y te explico por qué, se hizo el corrimiento. Por lo tanto, el cuarto lunes del mes de septiembre, posterior a la sanción de la ley, se celebra con las características de feriado nacional el Día del Empleado de Comercio. Por ende, los comercios de la provincia de Mendoza permanecen cerrados. Te diría, en todo el país, el 25, el cuarto lunes del mes de septiembre, permanece cerrado totalmente. No hay ningún tipo de atenuante para el empleador que quiere abrir o no quiere abrir. Ningún empleado de comercio debe trabajar ese día. Hay que tener esperanza, hay que tener mucha, pero mucha esperanza, y trabajar a diario para progresar. El país ha transitado momentos difíciles, momentos muy duros. Tenemos problemas con inseguridad, tenemos problemas con que las ventas de nuestra actividad se han ido para otros lugares, países limítrofes, etc. Nosotros tenemos que trabajar y tener confianza y ponerle el hombro, como lo hemos hecho siempre, para que nuestra actividad crezca y para que las fuentes de trabajo de nuestra actividad crezcan también. Y que no haya un solo empleado de comercio con habilidad, con experiencia, que se quede sin trabajo. Por eso nosotros con ellos brindamos y para ellos estamos luchando. Con las empresas que se quieren radicar y con aquellas malas empresas que se quieren ir, bienvenidos sea que se vayan. Bueno, gracias Miguel, gracias Geno, por haber compartido estos minutos. Nos vamos a ir al último corte de este programa de Entre Café y Café. Le digo siempre, no falta el café, pero sobran los brindis, sobran la buena postura de los 2.600 empleados de comercio que hoy nos están acompañando. En el próximo bloque, el último bloque de este programa, vamos a escuchar la palabra del señor gobernador de la provincia, el licenciado Alfredo Cornejo, también dijo sí a esta reunión tan importante del Centro de Empleados de Comercio de General San Martín. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad.